El proceso que llevó a cinco días de arresto el alcalde Andrés Mauricio Perdomo Lara tiene toda la atención de las autoridades de esta ciudad. Varios predios deben ser recuperados para cumplir de esta manera con el fallo de la Corte Constitucional. Juan Pablo Sánchez con toda la información. Juan adelante. Hola María Paula y televidentes. Las autoridades locales deben seguir afrontando el proceso que se adelanta hace varios años por la invasión de predios en la ciudadela habitacional siglo XXI. El mismo proceso que llevó a un arresto de cinco días al alcalde, quien a esta hora me acompaña. Alcalde, ¿qué pasa en ese momento con el proceso? ¿Qué sigue en cuanto a lo que exige el juez? Bueno, primero que todo manifestarle a los florencianos que nosotros desde el principio hemos venido adelantando acciones muy concretas para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional en relación con la invasión de los predios en la ciudadela siglo XXI. Es un tema que ya lleva seis años y que pasaron dos administraciones y que nunca se solucionó. Nosotros, por el contrario, venimos haciendo un trabajo serio en el que el día de mañana nos permita una solución definitiva a esta gran problemática. El día de ayer hubo un consejo de seguridad donde se analizó el avance de estas acciones y donde se determinó que próximamente habrá unas acciones muy concretas en algunos predios que ya están identificados y que tienen todas las posibilidades de ser desalojados. Hay alrededor de 40 predios que en este momento no está habitando absolutamente nadie, sino que están totalmente abandonados y hay unos predios que se han identificado de personas que tienen propiedades privadas en otros sectores de la ciudad. Pero aquí el problema, queridos televidentes, no se limita únicamente a lo de la ciudad del siglo XXI. Florencia, yo siempre lo he reiterado, es una ciudad que ha crecido a punta de invasiones y tenemos situaciones difíciles en Paloquemado, La Troncal del Hacha, unos sectores de la gloria, que inclusive en el día de hoy estamos haciendo unos procesos de desalojo de unas invasiones y así sucesivamente en varios asentamientos subnormales que van a requerir de acciones concretas para solucionar este problema de las invasiones. ¿Alcalde, se mantiene ese compromiso de no permitir las invasiones en Florencia? Yo creo que ese es el primer paso, que el pacto por la no invasión tiene que seguir manteniéndose. En el día de hoy, en la mañana, nos avisaron de unas invasiones por las parcelas La Florida, inmediatamente hicimos presencia con la policía, la secretaría de gobierno, para actuar de manera inmediata. Así que esa es una premisa que tiene esta administración municipal de impulsar firmemente el pacto por la no invasión. Y es un compromiso que hemos visto que lo tienen también todas las instituciones, la fiscalía, la personería, la procuraduría, el sistema judicial y la contraloría, también están en ese mismo propósito de la administración municipal de no permitir más invasiones en la ciudad. Muchas gracias, alcalde de Florencia, María Pablo, la información que se registra a esta hora continúe con otras noticias y muy buenas tardes.